Tres visitar ayer los lugares más emblemáticos de la ciudad de Los Ángeles, nos encontramos hoy por fin en el Convention Center. Como podéis ver, a nuestras espaldas se encuentra la policía del nuevo Call of Duty, que preside la zona del South Pole. A su izquierda, además, Ubisoft se ha hecho por segundo año consecutivo con la zona del Concurse, donde anuncia el nuevo Assassin's Creed. Por último, en la zona del West Hall, a donde nos dirigimos a continuación, PlayStation dará la bienvenida a todos los visitantes de la feria. ¡Gracias! Como bien ha dicho mi compañero Manu, ya nos encontramos en el Centro de Comisiones de Los Ángeles para ofreceros toda la información sobre el E3 2014. Este año promete estar cargado de novedades interesantísimas y nos gustaría comenzar hablando sobre las propuestas que Electronic Arts traerá a la feria. En primer lugar, queremos destacar la nueva entrega de su franquicia FIFA, FIFA 15, de la que esperamos conocer todas sus nuevas características y qué diferencias presentarán las versiones de PS3 y PS4. No nos olvidamos de propuestas de Bioware como Dragon Age, Inquisition y deseamos con toda nuestra alma un primer tráiler o información oficial sobre ese nuevo Mass Effect del que se lleva hablando tanto tiempo. No nos olvidamos, evidentemente, de otra gran compañía que trabaja para Electronic Arts como es DICE, compañía que promete ofrecer durante este próximo E3 información, vídeos y detalles sobre Star Wars Battlefront, el nuevo Mirror's Edge y por supuesto Battlefield Hardline. Siguiendo con la grande compañía distribuidora a nivel mundial, destacamos 2K Games que tendrán en esta feria dos grandes propuestas. Por un lado destaca EVOL, título que aspira a unar elementos cooperativos y competitivos para revolucionar en cierto modo los juegos multijugador y también Borderlands 3 Pre-Sequel, propuesta que a buen seguro mantendrá el sentido del humor y ese elemento jugable cooperativo que tan buenos ratos os ha hecho vivir con su dos primera entrega. Siguiendo con otra gran compañía, en este caso Activision, nos gustaría destacar el nuevo Call of Duty que tendrá entre sus principales bazas y esto ya es algo más a nivel personal, como gran villano a Kevin Spacey, sin duda todo un aliciente que también llamará la atención de los más cinéfilos. Y siguiendo con Activision no podemos dejar de escapar o de mencionar su gran apuesta por el multijugador y por un entorno mucho más social, cargado de acción y de emociones fuertes como es Destiny, que podremos disfrutar tanto en PS3 como en PS4. Ya entrando en un nivel más personal, hablamos de una de las grandes propuestas de 2015 que no es otra más que The Witcher 3, Will Hunt, posiblemente uno de los títulos más deseados y más codiciados por toda la redacción de la PS3. ¿Verdad Manu? Efectivamente Antonio, si hay un juego que es esperado con muchas ganas dentro de la redacción de la PS3.com, ese es The Witcher 3. Después de meses y meses en el que el equipo de desarrollo de CD Projekt ha ido mostrando la diferente información relativa al juego, no queda más que esperar el próximo mes de febrero para ver todo el potencial gráfico que los diferentes trailers ha ido mostrando el estudio polaco. Además, añadiendo más juegos al repertorio que tú ya has comentado, nos queda por nombrar Ubisoft, una de las compañías más importantes de la industria del videojuego, que este año se presenta con hasta 4 títulos diferentes. Entre ellos podemos encontrar Assassin's Creed Unity, que este año se presentó unos pocos meses antes del E3 y además estará basado en la Revolución Francesa, uno de los momentos más importantes de la historia de la humanidad. Junto a él, encontramos también Far Cry 4, que también fue anunciado recientemente. Además, estará The Division y The Crew, que fueron anunciados durante el E3 del año pasado. Por último, me gustaría comentar la conferencia de Sony, que seguramente será la que más importe. a los usuarios de la PS3.com. Este año, como sabemos, el único exclusivo que queda por mostrarse es Dry Club, con lo que, con el retraso de The Order al año 2015, necesitamos aún más juegos exclusivos de Sony para nutrir a su nueva consola. Esperamos un nuevo trailer de Uncharted, pero también esperamos nuevos juegos. Será este el E3 de Wood of War, el nuevo Wood of War de Santa Mónica. Pero además, recordemos que Sony continúa teniendo dos consolas que están muy vivas, como son PlayStation Vita y PlayStation 3. ¿Qué juegos mostrará también para estas consolas? En las próximas horas, en la conferencia de Sony, Ubisoft y electrónicas, sabremos lo que deparará al futuro del sector del videojuego.